Ya no puedo ocultar lo que siento Mis ojos valentos vengan a mi lleno de sentimientos Le lleno siempre en mi pensamiento Te sueño conmigo y despierto y muestras amarte Y quisiera ayudar, y quisiera reivindicar Yo quisiera dar las estrellas si tú estás aquí Hoy quisiera gritar, ya no puedo fingir Hoy quisiera decir que quiero y me cuento por ti Hoy quisiera dar las estrellas si tú estás aquí Hoy quisiera dar las estrellas si tú estás aquí Hoy quisiera dar las estrellas si tú estás aquí Hoy quisiera dar las estrellas si tú estás aquí Hoy quisiera dar las estrellas si tú estás aquí Hoy quisiera dar las estrellas si tú estás aquí Hoy quisiera ser así ¡Gracias!